Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos hermanos, que van a participar de esta Eucaristía. Ofrecemos esta misa por los enfermos, especialmente aquellos que han sido contagiados por este virus. Oramos igualmente por la Iglesia y por el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Padre lleno de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo, Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo, serás padre de una multitud de pueblos, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes, contigo y con tus descendientes de generación en generación. Establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes, y a ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, búsquenos sin descanso, recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Aunque no lo conocen, yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, ¿No tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús, Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos. Entonces vamos a analizar esta palabra, a ver qué nos dice. Leo y explico. Leo y explico para que sea palabra de Dios, no palabra del cura. Dice entonces aquí el texto. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, la misa de ayer decía, Jesucristo habló a aquellos que creyeron. La misa del día lunes, día martes, nos decía que Jesucristo había hablado a los judíos. No. Jesús habló a los judíos, Jesús habló a los que creyeron en él, después Jesús habla a los judíos otra vez. Hoy voy a hablar así a nivel general y dice, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Bueno, esto es una promesa. Yo les aseguro, aquí no hay posibilidad de engaño. Aquí no es una hipótesis, una posibilidad real. Tal vez, de pronto, esperemos. No, no, no. Yo les aseguro, dice Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que asegura Cristo Jesús? El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Cómo así que no morirá para siempre? ¿Cómo así que es fiel a mi palabra? Expliquemos eso. Leo y explico. No morirá para siempre. ¿Qué significa eso? Porque nosotros vamos a morir aquí, plano terrenal. Pero no morirá para siempre es qué? Que tendremos una vida eterna. Una vida con él. No morirá para siempre. Y entonces, el que es fiel a mi palabra no morirá para siempre. ¿Por qué? Porque como decía en la misa pasada, las lecturas, que decía que Jesús, que la verdad nos hace libres. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Y nos hace libres Cristo Jesús de qué? Del pecado. Y el que está libre de pecado, ¿qué? Pues está en la verdad. Vive la libertad. Y está con Jesús. Y cuando muera, pues va a estar con él. Después de que la muerte aquí, física terrenal. ¿Se entiende el texto? Entonces, yo les aseguro, entonces, entienda esto que es una palabra de salvación hermosa. Yo les aseguro, Jesucristo aquí está prometiendo algo. Que si somos fieles a su palabra, no moriremos para siempre. No moriremos. ¿Y cuál es su palabra? Este es mi cuerpo, este es mi sangre. El que coma mi cuerpo, y a mi sangre te da la vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Esas palabras, que nos están invitando a comer la Eucaristía. Cuando el Señor manda a los discípulos, ¿no? Y yo os mando, les doy potestad para que perdonen todos los pecados. Después de haberle sufrido, de haberle dado el Espíritu Santo. Eso es palabra del Señor. El Señor, en su palabra dice, desde un principio los creó hombre y mujer. Y dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Ve? Hombre y mujer. Hombre y mujer. No dos hombres, ni dos mujeres. Ni tres hombres, ni una mujer, ni un caballo, ni un perro. No, no, no. Hombre y mujer. ¿Ve? El que cumple la palabra del Señor, ese vivirá para siempre. O más bien, no morirá para siempre. No morirá para siempre. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo con eso? Que el que no es fiel a su palabra, ¿qué le va a pasar? Por eso, cuando uno predica cosas que no están aquí, en aras de la falsa misericordia, ahí es cuando va a tener problemas. Por eso, uno tiene que leer y explicar. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Invierta eso. Yo les aseguro, que el que no es fiel a mis palabras, ¿qué pasa? Morirá. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Se pregunta, y el que no es fiel, ¿qué pasará con ese? Entonces, no podemos responder, no, pues confiar en la misericordia del Señor. No, hermanos, si es así, pues entonces cerró este libro y confiemos en la misericordia del Señor y se acabó la misa, porque así acabó, pues es la misericordia del Señor. ¿Para qué la palabra entonces? No, 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 no. Sigue el texto. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. ¿Y por qué dicen eso? Porque Abraham murió y los profetas también murieron y tú dices, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. No entendían que nuestra vida aquí es solamente por un momento, pero que una vez uno ha confiado en el Señor, es fiel a su palabra, cree en Él, pues tendrá una vida eterna y el Señor Jesucristo lo dice, ¿no? Porque si Jesucristo murió, nosotros resucitaremos junto con Él. Eso es palabra de Dios. Entonces, esta gente no entendía. Entonces, sigue aquí Jesucristo. El que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Perdón, eso decían los judíos, están repitiendo lo que el Señor les dijo. Entonces, le dicen los judíos, ¿acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Entonces, no entendían qué era la cuestión. Este nos está enredando aquí, por eso dice, los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Es decir, tú estás aquí loco, tú nos estás diciendo una serie de tonterías que esto no tiene sentido. Entonces, quiere decir que acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió. Tú estás diciendo que el que cree en tus palabras no muría para siempre, pero Abraham murió. ¿Qué es lo que estás diciendo? Estás loco. Jesús dice, los profetas también murieron, ¿qué pretendes? Dígues los judíos, perdón, los profetas también murieron, ¿quién pretende ser tú? ¿Por qué nos estás diciendo eso? ¿Por qué nos estás diciendo que el que cree en tu palabra no morirá para siempre? O que el que es fiel a tu palabra no morirá para siempre. Abraham murió y Abraham es más viejo que tú. Los profetas también murieron. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Por qué nos estás diciendo esto? Esto es locura. Entonces, Jesús responde, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. ¿Qué significa eso? Como le están preguntando, ¿quién pretende ser tú? Él podría decir, ah, no, pues yo soy el hijo de Dios, pues yo soy Dios encarnado, pues no se dan cuenta, pues por favor, entiendan que yo soy Dios, aquí. No dijo eso, porque no se creería glorificar. ¿Qué es lo que contesta? Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen, es nuestro Dios. Aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Les dijo, mentirosos. ¿Por qué? Porque esta gente dice que tienen a Dios, pero Jesús les está mostrando que Él ha sido Dios, con sus milagros, con sus portentos, con sus prodigios, con sus palabras, y esta gente queda desconcertada con Él. Eso nos pasa a todos nosotros, que vemos, que escuchamos, que analizamos los acontecimientos, y viendo no vemos, ni escuchando entendemos. Tenemos el cerebro tapado, porque nuestra fe no es fe. Nosotros queremos todo racionalizarlo y dar explicaciones netamente de orden natural. No, hay cosas que desbordan la parte natural. Hay cosas que desbordan la parte racional y que solamente puedes explicar a la luz de la fe. Por eso nos hacen referencia a Abraham, la primera lectura. Aquí esto es una visión de fe, una visión de enfoque de fe. Si creen en mi palabra, ustedes no morirán para siempre. O como dice, más bien, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Y esta gente empezó a tener, los judíos, pero van a tener como una serie, un diálogo con Cristo Jesús, porque no entendían que Él estaba hablando de que era Dios. Al final, Él dice, yo no me vengo a glorificar. El que me glorifica es mi Padre. Y entonces, el que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. ¿Cómo no lo conocen? Ustedes hablan mucho de Dios, y que Dios es esto, y que Dios es lo otro, pero que hablan de que, hablan de que los profetas, que los profetas hablan de Dios, de que la Torah habla de Dios, de que los libros sagrados hablan de Dios, pero ustedes no conocen a Dios. No lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Miren lo que dice Cristo Jesús, lo que se atreve a decir. En cambio, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Les digo mentirosos. Ustedes dirían que lo conocen, pero no lo conocen. Porque no obren en consecuencia a ese conocimiento que dicen tener. Yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Mira esas palabras tan contundentes, tan profundas, tan trascendentes. Es que desconciertan a cualquiera. Jesús aquí está, se está diciendo que él es Dios. Abraham lo vio a él. ¿Y por qué Abraham lo vio a Dios? Vio a Jesús. Porque Jesús es Dios. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios, el verbo. Por lo tanto, cuando Abraham murió, Jesús todavía no se había encarnado. Es decir, Dios todavía no se había encarnado en la persona de Jesús. Por eso, Abraham vio a Jesús. Yo lo conozco, y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio, y se alegró por ello. Los judíos replicaron, no tienen ni 50 años, y has visto a Abraham. No habían entendido que Cristo está diciendo que era Dios. Le respondió Jesús, yo les aseguro, vuelve a decir, les aseguro, esto que les voy a decir no es mentira, esto que les voy a decir es verdad. Les aseguro, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Yo soy. Otra vez, Jesús se dice, yo soy. Ustedes ya saben qué significa el yo soy. Se indica Dios. Yo soy Dios. Entonces, recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Estos son los textos más fascinantes que existen, porque esto desvirtúa y acaba los pensamientos y los enfoques donde dicen que Jesucristo simplemente fue un hombre muy interesante. ¿Por qué los judíos quisieron tomar piedras para arrojárselas a Jesús? Porque él se dijo que era Dios. ¿Cuándo lo dijo? Les respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Y se indica, yo soy es Dios. Concluyamos. Hermanos, estos textos de Juan nos están haciendo clara, clarísima referencia de que Jesús es Dios. Y que el que cree que en Jesús es Dios, ese no morirá para siempre. Y el que es fiel a la palabra de Cristo Jesús, entonces, será un hombre libre porque ha conocido la verdad. Será libre de la esclavitud del pecado y tendrá la vida eterna. Eso es muy claro, que nunca se le olvide a usted. Jesucristo es Dios encarnado, es Dios hecho hombre, es Dios entre nosotros, es el Emanuel, es el Mesías, es el ungido, es el salvador del mundo, es el que es glorificado por Dios Padre, es el que estaba antes, el que es el principio y el fin, y que estaba con el Padre, y que conjunto con el Padre, reciben el que junto con el Padre recibe la misma gloria y el mismo honor, la misma oración, porque es Dios. Entonces, cuando usted escuche estos pensamientos gnósticos que se nos van a ventilar de una manera más, más, más radical, más directa, en los días que vienen, porque esto ya viene desde hace como 60 años, nos van a hablar de un Jesucristo muy parecido a un avatar, un Jesucristo muy parecido a un gran iluminado, un Jesucristo que es un gran profeta, no, pues, cómo no, hombre, Jesucristo, ni más faltaba, no se deje contaminar con esos pensamientos, Jesucristo no es ningún avatar, Jesucristo no es un gran profeta, Jesucristo no es un gran hombre, Jesucristo no es una persona magnífica, no, Jesucristo es Dios, Dios, y ahí radica nuestra fe, esa fe que Jesucristo le critica a los judíos, que hablan mucho de Abraham y de Abraham, que nuestro padre, que conocemos a Dios y no conocieron a Dios, porque Jesucristo les mostró que era Dios y no le creyeron, hoy en día, hoy en día, queremos, que decimos nosotros y la iglesia que cree que Jesucristo es Dios, muchos de allí de la iglesia dicen que Jesucristo no es Dios, no, no es Dios, es un gran hombre, es un gran avatar, es un gran profeta, es una persona especialísima, queridísimo Jesús, no, 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 no se dejen volver, mucho cuidado con esos pensamientos, por eso, exíjale al curita cuando le predique, padre, ¿por qué no nos explica las escrituras? lea y explique, lea y explique, porque si no lee y explica, entonces está hablando es pura palabra humana. Gracias. Gracias. Hola hermanos, para que este sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y con sé nos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo. Bendito el que viene el nombre del Señor osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Sobispo Paul y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Deseen fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios Cordero de Dios Amén. Le damos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Se pueden ir en la paz del Señor. Oración a San Miguel Arcángel Oh, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla sobre nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos que Dios los reprenda, oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda de Dios eches a Satanás al infierno y a los espíritus malignos que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén. Amén.